El Colegio de Bachilleres firmó un convenio de colaboración interinstitucional con la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, para que los jóvenes puedan desarrollar capacidades que les permitan enfrentar retos del día a día. El Colegio de Bachilleres, con el apoyo del gobernador Héctor Astudillo, vive un proceso de renovación y de consolidación. Queremos que en nuestras escuelas los jóvenes estudiantes tengan todo el respaldo y todas las acciones y las estrategias con las cuales puedan desarrollar sus capacidades, todo su potencial y puedan enfrentarse con éxito a los retos de hoy y que también tendrán el día de mañana. El Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero, Fermín Alvarado Arroyo, mencionó que este convenio permitirá que se traten temas como el bullying, prevención de adicciones y cuidado del medio ambiente. El Colegio de Bachilleres, la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, se posibilitan cursos de capacitación para los maestros del Colegio de Bachilleres, conferencias y otras actividades para los propios jóvenes estudiantes y la posibilidad de que también nuestros estudiantes puedan realizar su servicio social en el campo de la promoción y del respeto a los derechos humanos. México representa el nivel de deserción escolar más alto, específicamente en los adolescentes entre 15 y 18 años. Por ello, el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Ramón Navarrete Magdaleno, exhortó a los jóvenes a seguir preparándose. El verdadero impulso a salir adelante, a crecer como ser humano es esto, es estudiar, es hacer una carrera profesional, ser productivos, y bueno, ahí tendrán que ir viendo ellos que la dedicación al estudio es lo único que nos puede sacar adelante. Y si existen instituciones como las nuestras, hay que ponerlas a disposición de ellos, que vayan a nuestras oficinas a practicar, que vayan a enamorarse de la labor de los defensores de los derechos humanos, que somos todos, desde la sociedad de ellos y desde las instituciones de nosotros, y eso es lo importante de estar cerca de los jóvenes. Gracias a este convenio, se llevarán a cabo conferencias y capacitaciones que permitirá a los jóvenes desarrollar su potencial, capacidad y talento para ser exitosos en su vida profesional, además de fortalecer el tejido social. Noticieros Televisa, Ana Belén Fajardo.